Un saludo muy especial, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hablemos acerca de la alegría. Dice Proverbios capítulo número 17, versículo 22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. La alegría es una condición del alma de quien experimenta satisfacción por algún logro o suceso positivo. Está asociada a la vida o al ánimo. Quiere decir que si alguien no la experimenta, es como si se encontrara muerto. Hay personas que permanentemente viven tristes. El resultado, su vida carece de sentido. Pierden el entusiasmo. Sus talentos o dones naturales y espirituales se adormecen. Constantemente se quejan y despiertan lástima. Sin embargo, hay alegrías que se basan en lo efímero y externo. Algunos se dicen alegres al disfrutar de los placeres que el mundo brinda. Llámense estos viajes, fiestas, relaciones físicas, lujos y demás. Es obvio que esto proporciona alegría, pero al desaparecer estos placeres, la frustración e infelicidad retornan. Se necesitará entonces de nuevos incentivos para ser feliz. Deseo preguntarle, si su dinero acabara, si su salud se quebrantara, si las personas a quienes usted ama lo abandonaran o si perdiera algo preciado para usted, aún así, ¿seguiría siendo feliz? El ser humano, por sus propios medios, no puede hallar la felicidad o alegría duradera. Porque como lo dice el versículo, gran remedio es el corazón alegre. Para que haya una auténtica alegría, que perdure en el tiempo, se requiere de una transformación en el corazón del ser humano. Si hoy está triste, porque ha perdido algo valioso, venga a Jesús. Él es todo lo que usted necesita, porque Él tiene todo el poder para sustentarlo en su necesidad y darle alegría genuina. Las tristezas que enfrentamos en el mundo son temporales. La alegría que Dios da es duradera. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. En internet, nuevocontinente.org. O comuníquese a nuestro WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima!